hablaba con uno uno de los amigos que siempre participa con nosotros de los equipos de fútbol y entonces yo le decía que en Breña habían los caras sucias ¿no? y él me decía que no eran caras sucias lo que pasaba que eran negros y como a la oliarquía a la clase dominante no le gusta entonces ese era el apelativo que le ponían de caras sucias pero en realidad y lógico Breña era un sitio donde vivían pues los descendientes o vivieron los esclavos antes y todo lo demás las capas marginales, la sociedad y entonces ese era el origen ¿no? y ahora cuando lo escucho lo del Tupac Amaro en la barra de la alianza lógicamente porque en el inconsciente colectivo eso subsiste y para los negros pues quien libera a quien lo libera es este Tupac Amaro históricamente en 1780 y lógicamente lo tienen que reivindicar posiblemente mucho de esa gente de esos muchachos que van no lo saben pero en definitiva y en el fondo esa es la motivación que lleva a poner a Tupac Amaro dentro de la bandera de esa esa barra del equipo de alianza no es cierto entonces lo segundo que quería y en torno a lo que se mencionó también de de la película Tupac Amaro esa película la vi cuando recién se estrenó en el cine de de acá de en la avenida Brasil había un cine que se llamaba el cine diamante en la cuadra nueve ¿no? y entonces vimos la película terminó la película era un lleno total ¿no? y desusado no muy corriente no muy común pero un lleno total la gente incluso se quedó afuera y entonces terminó la película y de repente se quedaron todos en silencio en silencio entonces no se entendía no entendía bien lo que pasaba era un niño en ese momento ¿no? y de repente comienza todo el mundo a aplaudir 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 se pusieron de pie fue algo impresionante el fenómeno que había sucedido ¿no? pero yo también reflexioné algo viendo la película los artistas que participaban del pueblo no eran ni actores ni actrices profesionales ni mucho menos eran este voluntarios era gente que participaba ¿no? pero había que verlos también con relación a lo que ha dicho Augusto había que ver en sus rostros en sus caras en su comportamiento en sus sentimientos y ellos realmente no estaban actuando ellos no estaban actuando no estaban desempeñando un papel ellos estaban reivindicando estaban expresándose algo que lo estaba diciendo cuando decía que en la paradiguita en los ambientes subsisten el espíritu de la gente ¿no? y eso es verdad eso es cierto y en esa película viendo a a la gente en las batallas cuando los van a sacrificar en la plaza del Cusco y en todo momento la gente que está participando eso es lo que uno puede ver en sus rostros en su comportamiento realmente era esa la situación ¿no? y en torno a eso y a la invisibilización que tratan de hacer y se ha hablado en este en Velasco y como las clases dominantes han tratado de en el caso de Tupac Amaro ignorarlo pero en el caso de Velasco también en el parque de 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 la casa por donde vivo había un monumento pequeño porque lo hizo el general Juan Velasco Alvarado y se han encargado de destruir eso sacar la placa y totalmente desaparecer su nombre su figura y eso y inútil el intento porque eso no no es posible porque igual como relato lo anterior eso este se mantiene se mantiene la gente y es que en el fondo se trata de un problema que tenemos irresuelto de la sociedad peruana que es histórico y que hasta ahora no se ha resuelto que es prácticamente la existencia de un dos países diferentes pues el país andino y los costeños los criollos los aristocráticos ¿no? y entonces son dos repúblicas que existen pero que todavía no hay un desenlace de eso hay veces activamos alguno ¿no? por ejemplo cuando el mismo Velasco o los gobiernos en la historia del Perú como los de Sánchez Cerros de el Mocho o de Velasco o o o incluso el de Ollanta o el de el de Castillo ahora justamente al cumplirse los doscientos años de la independencia del Perú y cómo vemos cómo se expresa esa sierra masivamente en su votación sesenta setenta ochenta por ciento ¿no? eso está expresando justamente ese asunto que tenemos un problema irresuelto ellos quieren participar ciertas partes ser tenidos en cuenta ¿no? y sin embargo hay una negación absoluta y vemos por ejemplo en relación a eso que manifestaron cómo ese congresista creo que ha sido elegido por los que reciben en extranjero prácticamente ha pedido perdón al al rey Felipe VI doctor de España por la impertinencia del presidente Castillo en el discurso de 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 toma de la posesión del mando cuando dice que no va a vivir en ese palacio gobierno y todo lo de mano y ese hombre reivindica y pide perdón y y sigue con lo mismo y sigue en el mismo discurso y es que subsiste en esa gente y en esa en esa clase ese espíritu que lo 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 arrastra lo arrastrado siempre lo sigue y lo mantiene y entonces eso es lo que hay un problema ahí y que tenemos que nosotros resolver tratar de integrar del país y en torno al otro punto que es de de ese historiador que comentaba sobre el movimiento de Tupacomaro como algo muy local nosotros perfectamente sabemos que eso no es cierto el movimiento de Tupacomaro es un movimiento continental es un momento un movimiento que se extiende a a Bolivia que se extiende al norte argentino que se extiende al norte al hacia el norte hacia Colombia donde los comuneros también se reivindica y también llega esa influencia hasta esa rebelión de Haití que ha hablado de los negros que se liberan por primera vez en América Latina producen una revolución en 1804 ¿no? y los negros expulsan a los españoles a los ingleses y a los franceses de ahí esos negros se reivindican y se reclaman Tupacomaro hay que pensar que son 20 años que recién han pasado del movimiento de Tupacomaro entonces no es este no es peregrina alejar la idea que esa influencia también marcó a esos negros Tupacomaro y justamente los haitianos cuando Bolívar es derrotado en sus intentos revolucionarios se refugia en Jamaica y después pasa hacia hacia Haití porque ha escuchado las noticias ya en tarde de la rebelión y pasa a Haití y habla con los líderes de la revolución justamente los haitianos en ese momento se comprometen en aportar armas y apoyo pecunario y todo lo que sea necesario solamente con una promesa Bolívar que libere a los negros que siga su lucha que va a tener el respaldo de ellos pero que su compromiso sea el de liberar a los negros entonces tiene coherencia tiene coherencia entre todos estos hechos entonces es peregrina pues esa idea que la revolución fue de Guánuco el Cusco y algunos sitios más o algo por el estilo no la revolución de Tupac Amor es una revolución continental su influencia es tremenda sacude es antes que la revolución francesa no y justamente se produce en el medio de este periodo a 240 años del colonizaje de los españoles y 240 años o 250 años más es la la república los 200 años de la república ¿no? entonces como también negarle el carácter de revolución a Tupac Amor claro que es una revolución y de lejos y reivindica mucho más de todo lo que nadie reivindicó hasta ese momento y no existían las ciencias sociales y no existían tantas cosas que después uno ha surgido ¿no? en el siglo XIX y para adelante ¿no? pero en 1780 imagínense tremendo acontecimiento lo que sucedía con esa revolución de Tupac Amor pues ¿no?